¿Cuánto costaba el caballo más caro del mundo en el apogeo de su carrera? ¿Cómo es la vaca millonaria y por qué se invierte en ella? ¿Qué representaba una paloma mensajera habitual que se estimaba en 1,5 millones de dólares? Ahora lo comprenderás, esto es Pizza Inteligente. En este episodio verás los animales más caros del mundo. ¿Te gustaría comprar un loro? No un loro clásico, por supuesto, sino uno azul poco común, llamado guacamayo jacinto. Permítame decirte que se trata de una de las especies de loros más grandes, que requiere una atención y unos cuidados especiales. Así casi lo olvido, también requiere que desembolses por él de 5 a 12 mil dólares. Veamos por qué merece la pena. Plumas brillantes de color ultramarino, piel amarilla y tamaño gigantesco. Incluso en los densos bosques de Brasil donde vive esta belleza, no pasarás desapercibido. Junto con su impresionante aspecto, también posee una inteligencia asombrosa. Estas curiosas criaturas emplumadas prueban constantemente la fuerza del mundo circundante con su fuerte pico. Puede partir nueces y aplastar caparazones de caracol. Además, esta guapera acelera hasta 60 kilómetros sobre hora. Solo el deseo de continuar con la familia puede detener a un corredor tan veloz. Pero no aparece tan a menudo, unas una o dos veces al año. Por lo demás, el guacamayo jacinto hace todo lo que quiere. Ni siquiera tiene una casa como tal. Estos pájaros eligen cualquier árbol que les gusta y hacen un hueco en él. Por desgracia, esta ave no puede evitar atraer la atención de los cazadores furtivos. Debido a ello, su número ha disminuido drásticamente y ahora estas aves son menos de 7.000. Resulta que hay más guacamayos jacintos en cautividad que en libertad. Sin embargo, gracias a científicos y diversas organizaciones, el número de estos loros se duplicó en la década de 2010. Hoy no están en peligro de extinción. Sin embargo, su valor no ha disminuido. Por eso, los criadores piden sumas tan fabulosas por un loro. Vale, aunque me he precipitado un poco con lo de fabuloso, esto es solo el principio de nuestro top. Usted perderá simplemente el discurso de cuando los animales individuales pueden costar. Te la contaré más adelante. Así pues, ve el video hasta el final y no te pierdas de nada. Por ahora, centrémonos en la sabana. Esta belleza es el estandarte de todas las más bellas del mundo, de los amantes de los gatos. A todo el mundo les gustaría tenerlo en casa o en la dacha, pero el hecho está al alcance de muy pocos. El 99% de los que quieren obtener este animal se caen en la primera etapa de la prueba. No pueden comprarlo. La belleza cuesta 20 mil dólares. El animal fue criado en la década de 1980 en Estados Unidos. Es un híbrido de cérvalo africano y gato doméstico. Los sabanas tienen un gran tamaño. Su altura a los hombros puede alcanzar los 60 centímetros y su peso los 15 kilogramos. Los gatos de esta raza tienen una apariencia única. Tienen un cuerpo largo y esbelto, patas altas y orejas grandes características del cerval. El color del pelaje puede ser diferente, pero los colores más comunes son el dorado, el plateado y el negro. Los sabanas también son gatos muy inteligentes, activos y curiosos. Les encanta socializar con personas y otros animales. A pesar de ello, la socialización no puede alegrarles la vida. Es importante que dispongan de un espacio amplio, un lugar donde puedan liberar toda su energía y practicar juegos activos. Nuestra siguiente invitada a hablar es una mariposa. No en vano muchos las llaman las flores voladoras hasta la tierra. Son increíblemente bellas, ligeras y delicadas. Estos sentimientos se transmiten al corazón de todos los que las observan. Por eso no es extrañar que muchas personas deseen conservarlas durante mucho tiempo y crearlas en casa. Curiosamente, el individuo más caro se encuentra incluso entre estos pequeños. Normalmente no hablan de tales compras o ventas en público. Sin embargo, el caso de 2006 todavía se filtró a las masas. Hubo una subasta y unos coleccionistas de Taiwán compraron una mariposa por $28,000. Se llamaba Goliat Birdwing. Su singularidad residía en la mutación expresada por el ginandromorfismo en mosaico. En pocas palabras, tanto el principio femenino como el masculino estaban presentes en partes de su cuerpo y coloración. El tamaño de esta especie, por desgracia, sigue siendo desconocido, pero normalmente su envergadura alcanza los 22 centímetros. Escarabajo volante Algunos de ustedes pensarán, ¿qué? ¿Un escarabajo ciervo? Algunos escarabajos son más caros que un hermoso loro, un raro gato y una magnífica mariposa. Sí, más caros. Y no por un par de cientos de dólares, sino por más del triple. Su valor puede suponer los $89,000. El escarabajo ciervo no es tan sencillo como podría pensarse. En primer lugar, es el escarabajo más grande de Europa. Los ejemplares alcanzan una longitud de 9 centímetros. En segundo lugar, tiene unos cuernos asombrosos que no tienen ningún otro. En realidad son mandíbulas modificadas. No es posible comérselos, pero sí arrebatarles algunos infractores. En un conjunto completo, con antenas, patas y dientes, estos escarabajos viven solo tres semanas. Y antes de eso, permanecen en forma de larvas hasta seis u ocho años y devoran madera tranquilamente. Al menos por estos hechos, se puede pedir mucho dinero por el escarabajo. A esto señala el hecho de que el área de distribución de la especie se reduce constantemente. Doble diamante Pasemos a la artillería pesada y empecemos a hablar de uno de los corderos más caros jamás vendidos. Nuestro invitado de Escocia se llama Double Diamond y fue comprado por casi 500 mil dólares. A pesar de ello, el nombre de doble diamante no tiene nada que ver con su precio. Dicen que se le dio por su aspecto. El cordero tiene el cuerpo de color marrón que recuerda un diamante, excepto por los bordes blancos de las patas, el hocico y el cuello. El propio cuello está rodeado por un arco del mismo color, parecido a un collar. En el momento de la venta, el cachorro medía unos 30 centímetros y pesaba algo más de 20 kilogramos. El precio de salida de este hermoso cachorro era de unos 14 mil dólares y solo tres personas participaron en la subasta. No sé qué tenían en la cabeza, pero al final negociaron hasta medio millón de dólares. Por cierto, el cordero era una raza rara de Texel. Aparte de este factor y la coloración única no era notable. Dime, ¿no tienes la sensación de que la gente se volvió loca en esa subasta? Escribe en los comentarios. Aunque no lo sé, si te fijas en los lotes que se juegan en las subastas, cada dos ofertas y sobre todo su precio causan conmoción. Por ejemplo, en 2019 la gente compró una paloma por casi un millón y medio de dólares en una subasta en el Kent Salare de Bélgica. El apodo del emplumado es Armando. Y aquí yo al menos entiendo parcialmente cuál fue la razón de este precio. Y es que esta paloma está considerada como una de las mejores de la historia de la colombofilia. Sin embargo, ahora su tarea principal será otra. El coleccionista chino planea criar nuevas aves para participar en competiciones. Y Armando servirá de base para su desarrollo. O mejor dicho, ya ha servido. No es por nada que durante cinco años de sus vuelos la paloma se convirtió en el dueño de muchos premios y galardones. Era famoso por su potencia de ala y su capacidad de volar contra el viento, de lo que los demás no podían presumir. De hecho, en cierto modo, es incluso bueno que la carrera profesional de Armando haya terminado. Esperemos que lo cuiden bien. Por cierto, deja un like si tú tampoco sabías que las subastas de las palomas en Bélgica es un fenómeno tradicional y popular. Resulta que la gente se interesa cada vez más por este sector. Quién sabe, quizá dentro de una docena de años estemos esperando los Juegos Olímpicos con palomas. Mastín tibetano de pura raza Estoy seguro de que muchos de ustedes están ahora mismo en estado de perplejidad. ¿Cómo puede un mastín tibetano estar por encima de las palomas deportivas más raras, los sabanas o los loros únicos? Es un perro normal y corriente que tiene mucha gente. Si realmente piensas así, te repito que no estoy hablando de un mastín corriente, sino de un tibetano de pura raza. Estos perros son admirados desde hace muchos años. Se encuentran entre los más antiguos. Su cuerpo apuesta literalmente a poder primitivo, altos y musculosos, con un peso de hasta 80 kilogramos. Están cubiertos de tanto pelo que más que un perro normal parece un cálido peluche. Pero solo si este juguete no le gusta algo, o un huésped no invitado pisa a su territorio, entonces, perdón, no quedará nada del enemigo. Mastín tibetano siempre protege saludosamente a sí mismo, ya y a sus seres queridos. Pero volvamos al tema principal de la conversación. ¿Cuáles son las diferencias entre un mastín común y un mastín de pura raza? En primer lugar, el cráneo de un tibetano de pura raza es ovalado y no de otra forma. Si no hay una cresta notable en la parte posterior de la cabeza, no es un mastín tibetano. En segundo lugar, o viene prestar atención a las arrugas, no me refiero a las arrugas mímicas, sino exactamente a las de pedigree. El tibet de pura raza se demostrará por los pliegues concentrados en la zona que va desde los ojos hasta las comisuras de los labios. Un cachorro puede tener un solo pliegue, pero un perro adulto y venerable debe tener varios a la vez. Los ojos tampoco le engañan nunca. Un mastín tibetano de pura raza puede ser exclusivamente de ojos marrones. Existen otros asos, pero permíteme hablarte del último. Se dice que en estado salvaje, los mastines tibetanos a menudo tenían que ensuciar el rastro. Por lo tanto, tienen la siguiente característica en su genética. El animal debe cambiar a correr como sus patas intuitivamente se convertirán en una línea. Así que, si resulta que el perro reúne todas estas cualidades, puede costar atención. ¡1,5 millones de dólares! Eso es lo que vale un cachorro llamado Elon Doon o Big Splash. Este individuo se ha ganado la confianza de los accionistas con su perfecta línea de pedigree. Ya a los 11 meses de edad, Splash demostró ser un excelente mastín de trabajo. Era fácil de adiestrar, reaccionaba rápidamente a la situación y no intentaba dominar donde no era necesario. El propietario, siendo un buen vendedor, no dejó pasar por alto estos factores y recibió una recompensa muy agradable. Pez dorado ¿Qué sabemos de los koi? Por ejemplo, sé que son uno de los peces más populares de Japón. Tanto que pueden encontrarse en templos y jardines japoneses, así como en recintos cerrados de piscinas privadas. No es exagerado decir que el koi es fundamental en la cultura japonesa. Los lugareños lo consideran un símbolo de fuerza, perseverancia y resistencia. Se cree que son capaces en nadar contra fuertes corrientes y recorrer largas distancias. Esto simboliza la fortaleza de ánimo y el esfuerzo por alcanzar sus objetivos. En segundo lugar, estos peces son muy hermosos. Nadie tiene derecho a discutirlo. Los koi se utilizan habitualmente en el arte, sobre todo en la pintura tradicional. Los koi también se asocian con la riqueza y la buena fortuna. Existe la creencia de que si este pez remonta a la corriente de un río, traerá buena suerte y prosperidad a todas las personas que los observen con sus propios ojos. Pero conozco otra creencia, confirmada por un caso real. Si de repente atrapas un koi de un metro de largo, llama a los subastadores y prepara bolsas de dinero. Te lo comprarán por al menos 1,8 millones de dólares. La longitud de la carpa vendida en Hiroshima era de algo más de 100 centímetros. Fue una mujer de Taiwán quien pagó tanto dinero por ella. Sobre ella, así como sobre el significado de esta compra, no se sabe nada. Así que si tienes tus propias teorías al respecto, escribe en los comentarios. Y seguimos adelante. Y aquí nos espera una vaca millonaria. La puja por ella se realizó en Brasil y alcanzó la marca de 1,44 millones de dólares. Sin embargo, la cuestión es que por este dinero la gente compró solo un tercio de los derechos de propiedad del individuo, por lo que su valor total es igual a 4,3 millones. La raza Nelor, o Cebu brasileño, se considera la mejor opción para la producción de carne de vacuno económicamente viable en los trópicos y subtrópicos. Nelor desciende de la raza Ongol, introducida en Brasil desde la India en la década de 1960. Estas vacas son famosas por adaptarse perfectamente a todos los climas, excepto a los fríos. También son increíblemente resistentes, toleran fácilmente el calor y, a pesar de la baja calidad del forraje, pueden producir materias primas de primera clase. Pesan entre 600 kilogramos y una tonelada. Se distinguen de las demás por una gran joroba en la zona del cuello. Estar de acuerdo en que una vaca por 4,3 millones de dólares es de alguna manera demasiado para un animal, por muy alto y fuerte que esté valorado. Pero créeme, cuando se enteren de lo que les voy a contar a continuación, se darán cuenta de que era lo fácil. Sharef Dancer es un caballo legendario vendido por 40 millones de dólares. El representante de la raza pura inglesa se convirtió en una auténtica celebridad del siglo pasado. Dotado de una forma impecable, este caballo se caracterizaba también por su increíble rendimiento en las carreteras. Tras ganar numerosas competiciones, se ganó el corazón de todos los aficionados a las carreras de caballos. Los entrenaban los mejores especialistas, lo vigilaban varias personas cada día, solo comía el mejor pienso y descansaba en condiciones ideales. Sin embargo, el tiempo pasó y pronto la edad pasó factura. Sharef envejeció y ya no podía mostrar los resultados de antes. Sin embargo, llamó la atención por su historia. El jeque compró el caballo por la cifra récord en aquella época de 40 millones de dólares y le dejó un mantenimiento de calidad nada desdeñable. El hombre quería tocar la historia y lo consiguió, tanto en sentido literal como figurado. Sin embargo, si crees que nadie ha batido nunca el récord anterior, presta atención. En 2008, en una yeguada cercana a Newmarket, nació un potro castaño. Tenía un pedigrí maravilloso y pertenecía a un príncipe conocido en el mundo de las carreras como Khalid Abdullah. La madre del joven Frankl había ganado entonces cinco grandes carreras seguidas, y se esperaba que el potro hiciera lo mismo. Pero ¿quién iba a pensar que el joven Frankl no solo repetiría el éxito de su madre, sino que lo superaría e inscribiría para siempre su nombre en la historia del deporte hípico? Frankl debutó en agosto de 2010 en el hipódromo de Newmarket y quedó primero bajo una lluvia torrencial. A continuación, ganó en Newsbury y 11 carreras más de forma consecutiva. Su última carrera fue en Ascot en 2012, donde volvió a quedar primero y venció a sus rivales más cercanos por 10 cuerpos. Era difícil de creer, pero las estadísticas finales de carreras fueron las siguientes. 14 carreras y 14 victorias. El valor de Frankl en aquel momento se estiman unos impensables 200 millones de dólares. Muchos estaban seguros de que el caballo podría continuar su carrera y recorrer al menos algunos honores más. Pero su propietario era de otra opinión. Retiró el favorito a un establo tranquilo y apartado, apiadándose de su salud. Hoy en día, Frankl está considerado el caballo más caro y exitoso de la historia de las carreras. Posee el récord de victorias consecutivas en primer lugar y ha vencido a 23 de los 50 ganadores de carreras prestigiosas con una distancia combinada de más de 76 furlongs. Hasta aquí hemos llegado. Escribe en los comentarios el coste de qué animal te ha sorprendido más de todos. Si te divierte, deja un like y suscríbete a este canal. Gracias por vernos.